Griezmann ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Penal en Árbico! ¡Señanas el banchón! Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha cumplido con la tarea, Marito! ¡Pervius de acero tiene el pateador! ¡Qué tranquilidad! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir ¡Gol! 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 ¡Gol!